¿Qué te pido? ¿Qué te pido? Hello, hello. Ya me escucharon cantar tú. ¿Qué tal y todo bien? Bien, bien, gracias. ¿Ya qué tal? Vale. Igual todo bien. Qué bueno. Yes. Gracias. 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 ¿No? ¿Pero es que dice que un ratito? O sacúdala ya, Juan. O sacúdala ya, Juan. O sacúdala ya, Juan. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué es eso? 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 ¿Cómo fue tu día? ¿Estás bien? ¿Has tenido un mal día? ¿Por qué estás feeling así hoy? ¿Qué es eso hoy? ¿Qué es eso hoy? Ok, ya vienen llegando sus compañeros Here we go Let's see Alright, let me see what we have for today Aquí estamos ya con la clase lista Hey, listen, ¿qué tal que en la plataforma? ¿Cómo van con la plataforma? Did you complete some exercises from yesterday's class? Simple present Vamos a ver cuántos ejercicios hay en la plataforma del present continuous because that is like the first topic front unit number three We will be making some exercises reviewing the exercises today about that topic Right? Here we go Sí, hay un par hay un par de ejercicios ahorita que tengo acá Dígame Este, voy a estar como media hora de oyente después ya puedo estar normal Interactuar Vale, gracias por por avisarme a alguien más igual recordemos cámaras encendidas para que podamos interactuar Ok, participación activa hasta hoy creo que está muy bien la participación activa Ok Good evening Good evening Welcome back Kevin Y tratemos de interactuar Ok, I already have 11 Van llegando un poco más lentos Cada clase se van tardando un poquito más All right Gabby Copiado Gabby No hay problema That's all right Ok So, you know what Let's start the class by making an activity But first let me ask you Revisemos en este caso de qué hablamos ayer ¿Cuál fue el primer tema? The first topic from yesterday's class What did we talk about? What were we talking about? What is the structure that we were using? Yes Presente continuo Exactly It's a future form In this case The present continuous When are we going to use the present continuous? Hay dos formas Dos ocasiones en que uso el present continuous Do you know the differences? Yes For future events Ok Or ¿Cuando más lo cupo? For future events What we learned yesterday Or when you want to express what When are we going to use the present continuous? Future events For future events All right And you know we were making a comparison Hacíamos una comparación de los Tenses or the future forms ¿Cuáles recuerdan? ¿Qué verbos auxiliares? ¿Qué verbos? ¿Qué formas ocupo para el futuro? Future form sería will Will Yes Going to Going to Exactly Present siempre Ajá End Present continuo Present continuous May All right All right That's all right So in this case There were some Differences Ok Habían muchas diferencias For example If you remember The use of will It's whenever we make Instant Decisions When we plan Something But we are not sure If this event Will happen Will Es algo No tan certero ¿Sí? Se hace una decisión En el momento Ok Going to Decíamos que Necesitamos O tenemos Evidencia Para Afirmar Lo que estamos Diciendo Ok Look at the sky I think It is going to rain ¿Sí? Ve al cielo Creo que va a llover Es algo mucho más certero El going to Going to También Se usa para Eventos Bien cercanos Going to Y también para Planes O eventos Tenemos seguridad De que van a pasar Will And going to Y tenemos también El present The present Continuous The present Continuous Is whenever We are expressing Actions That are happening Just right away Just right in the moment I am talking As you may see You are listening We are Watching Okay We are taking a look At the 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 class Right De acciones Que están pasando En el momento Pero nos enfocábamos No en esa parte Sino Whenever We are going to express That an activity Is happening Later on If you remember We were using An expression Había una expresión Muy clara Y creo que esa Es la que recordemos Arrangements Arrangements Do you remember The meaning Of that word What is an arrangement Se le agregan La ing Really Cuando hacemos Arrangements What is an arrangement Para eso Es el presente Continuo Para expresar Arrangements Que es un arrangement Es un plan Un plan Una preparación Llamaría yo Para un evento Futuro Cuando los planes Ya están decididos Muy bien Entonces ¿Cómo traducimos Arrangements Un plan programado Plan programado ¿Qué más? ¿Cómo llamarían A un arrangement? Quiero que lleguemos A esa palabra clave Para que Recordemos Esta estructura Arrangements Dejenme buscar Un sinónimo Para arrangement Pero alguien Que tenga Una palabra Que nos indique Exactamente Que es un arrangement Yo le llamaría Como No un plan Sino El proceso Proceso Un arreglo Algo definido Una preparación Una preparación Para un futuro En un futuro En un futuro cercano Un evento En el futuro Un arreglo Una preparación Por ejemplo Cuando alguien Se va a casar ¿Qué necesita hacer Antes de la boda? Un arrangement They need to go They need to go Visit the place In which they are going To have the ceremony They need to go And buy the rings The dress The outfit That they are going To be wearing Ese es un arrangement Cuando ustedes van A tener la cena De navidad ¿Sí? No solo es que Llegó navidad Me siento Y ya está todo listo ¿Verdad? No Es un arrangement Todo está arreglado previamente Organizado previamente Nada pasa De la nada Si no Sería una estructura Diferente Sería el uso De wheel Algo Inesperado Wheel ¿Sí? Entonces el Present Continuous Va a ser para eso Vaya Ese es nuestra Nuestro repaso And let's see Creo que dejamos Una actividad pendiente O not really Right? Creo que no No Let me check On that one El trabalengua No No Ese toca mañana On Friday Toca mañana El Friday Friday The song twister Let me see No No había actividad pendiente Fue en la clase anterior Ok So I shall May see Just tell me No sé Si Mucho molesta Si pudieras Quisar Cómo utilizar El wheel Y el Bonto Solo para Sacar Si No queda alguna duda Sí Perfecto El wheel Y el going to Si gusta Revisamos Los ejemplos De ayer Yes El wheel Y el going to Que Muchas veces Son las dos Estructuras Que más se usan O Podemos Dar por entendido Que solo hay dos Formas de expresar el futuro Pero ya vieron que no How many do we have here We have Two Five Different options Right Cinco Formas de expresar el futuro Decíamos que Will In this case Will It's when we make predictions Nada certero Una predicción Existe una posibilidad Del Fifty Fifty That is going to happen Or not Right He will be a good doctor We said But when He's still a baby He will be a good doctor When is he going to be a good doctor We don't know In a very far future I believe They will win This match Imagine That we are watching a match Estamos viendo un partido Obviously We are making predictions Ah My team Is going to Win Is going to be the winner I believe They will win This match Yes Porque algo Puede Pasar que ganen Y que no Okay It's like a prediction Will No es nada certero Okay Pero si ya lo comparamos con Bueno Terminamos con esto Instant decisions Como les decía Will Es para Decisiones Al momento Nada organizado Okay Decisiones Que yo Hago en el momento For example ¿Qué pasaría Si empieza a llover ahorita? What would you do? ¿Qué harían Si empieza a llover? Yes Empieza a llover ¿Qué harían ustedes ahorita? What would you do? Okay Me levanto Y Acerqué ¿Qué es lo primero que harían? Entrar la ropa Entrar la ropa Ah Okay ¿Y será que ya teníamos Planificado desde la mañana? Si en la noche Cuando usted en la clase De inglés llueve Yo me voy a parar Y voy a entrar la ropa No 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 Imposible que planifiquemos eso Entonces si hago una decisión al instante Es porque Voy a usar Will It is raining I will go outside To see if I have Something to Getting A ver si tengo algo que entrar I will go outside Hey we don't have sugar Estamos cocinando Y no tengo azúcar Ah Don't worry I will buy some I will go and buy some Voy a ir a comprar Así no le sale el agua There we go If you see This is like An incident Wait Vamos a hacer algo rapidito ¿Cuándo más lo ocupo entonces Will? ¿Cuándo Hago promesas? ¿Cuándo me rehuso a hacer algo? ¿Sí? Prometo Esto Es un ejemplo bien caro Claro I will help you Te ayudaré I will help you Yes Why not You know what Voy a tener una cena el viernes Don't worry I will help you I will go Decido en el momento Si voy a ir No voy a ir ¿Te voy a ayudar o no? En el momento También es una promesa I promise I will go You know what I won't help you I will not help you I won't Ok This is a refusal When I am offering something Si es cierto que estoy ofreciendo una ayuda Pero es En el momento ¿Sí? Proyecten esta imagen Dice I will carry your bag Voy a cargar tu bolsa Quizá está pasando justo en el momento ¿Verdad? La acción You're coming from the supermarket You're carrying some bags Somebody comes and tells you You know I will carry your bag Es una decisión al instante O for example Cuando ustedes van viajando en el autobús ¿Sí? Y ven que una persona mayor se sube al bus ¿Qué hacemos? What do we do? ¿Qué hacemos inmediatamente? We Wait We make What was that, Antonio? We I didn't get it We wait Bueno, no entendí eso Alguien se sube al autobús Veo que viene Cargado Con No sé Que necesite la acción I help Entonces inmediatamente ofrezco ayuda Inmediatamente ofrezco ayuda I will I will No Hey, I will help you Te voy a ayudar I will help you O le podemos decir I will give you my seat Te daré mi asiento Hey, come here I will give you My seat Le voy a dar mi asiento Siéntese I will give you my seat Es una oferta Porque la persona muchas veces dice No, gracias Ya me voy a bajar Es una oferta Estoy ofreciendo mi ayuda ¿Cuándo tomé la decisión? Just right in the moment En el momento tomé la decisión ¿Sí? Oye, mi pasaje Le voy a dar el asiento El pasaje Sí, fíjense que Hay que ayudar a las personas Ahorita que estamos jóvenes Todos nosotros Nah Ay, dejen que se sienten Muchas veces venimos cansados Pero hay personas que pelean En el bus Por un asiento Nah, don't do that Please O sea, ofrezcan ayuda mejor Oh, for your health ¿Ok? Oh, sugestión Para hacer sugerencias ¿Ok? Y acá incluso Si se fijan Ya no ocupa We'll Sino que están ocupando Otro verbo modal Que es esta Show 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 We eat out today Show Es Deberíamos Es el pasado de Show Show Es una oferta también Show Sirve para una Suggestión Dígame No, cuál es la ¿Cuál es la diferencia? Entre we'll And show O cuáles ¿Cuáles quiere comparar? Entre show Y show Ah, show You should Tú debes Presente Show Es una forma Futura Debiéramos Comer afuera Como Es los tiempos Nada más Los tiempos Show Es en el presente Show Cuando estás mandando Un plan a futuro Y dice Deberíamos ir a la playa O deberíamos ir a tal Deberíamos ir Ajá Y no lo estamos expresando En el presente Debemos de Sino deberíamos Ahí es Show Show Y show Es como que En el momento En el momento You should You should go to the To the Classroom Tienes que ir al salón You should go And talk to your boss Tienes que ir a hablar Con tu jefe Una Sugerencia En el presente Y esta Y esta en el futuro Recuerden que hablamos De estructura futura Show Ok O cuando hago Una petición Cuando pasa Esa petición En el momento Miren esa petición Que dice Will you open The door please Will you open The door please Si Quizá vengo cargado Abrir la puerta Por favor Podrías O puedes Abrir la puerta Abrirías la puerta Creo que esa es La forma correcta De español Está sonando El teléfono ¿Qué hago? Will you pick Will you Podemos usar Pick Would you pick The phone Hey Would you pick The call Or the call Ya vemos la llamada Would you pick The call Will you En el momento Solicito La ayuda I do the request Si Entonces Will Momentáneas Decisiones Momentáneas ¿Qué tipo De decisiones? Estoy prediciendo Hago una promesa En el instante Me niego a hacer Algo en el instante Ofrezco Mi ayuda Doy una sugerencia Y hago una petición En el instante ¿Ya? Quedó Quizás un poquito Claro Will ahora Incent Decisions En el momento Nada planificado Y comparemoslo Con el present Continuous Arrangements Lo que les decía Una organización Previa Arrangements That have That have been Made ¿Sí? Ahí está Vaya ¿Cómo sienten Entonces ahora La estructura? Ya recordamos Un poquito ¿Questions about this? Antonio ¿Qué clase vamos ya? ¿Quién recuerda? What class is this one? This is class number Eleven or twelve Eleven or twelve ¿Cuántas sesiones Se han perdido? None ¿Verdad? Todos han estado Bien constantes Ya vamos por la mitad Más de la mitad Incluso Class number twelve What are we going to do? We are going to be comparing The simple present Versus the present continuous Yo le dije Ya no vamos a hablar Del presente simple Pero aquí nos apareció nuevamente The simple present No se va de nuestras clases Simple present No, sorry for you guys Because you need to remember All the information Okay But You already know How to do this Ya el simple present Son masters Ya no necesitan explicación Present continuous Y ayer me pidieron Este tema en específico You know I was trying to Bring this information As easy as possible Vamos a ir despacio Con esto Because this is spelling Como yo voy a escribir Esos verbos Con el I-N-G 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 ¿Qué? Así la vamos a llamar No In Algunas personas me dicen I-N-G No I-N-G I-N-G ¿Qué significa I-N-G En español? Saben que tiene una traducción ¿Verdad? Yes There you go Estamos con todo What is I-N-G In Spanish? Ando 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 Yes Ando Ando That is I-N-G Vivir Viviendo Soñar Soñando ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo entonces? Y ese sería En el Going to O En el person Continuando Ambos Este es para ambos Yes So Estas reglas del I-N-G Las voy a ocupar Con qué estructuras Cuando ocupo el Be going to I am going to Porque luego de la expresión Be going to Esta es una expresión fija ¿Sí? Que va acompañada de un verbo Y el verbo Tiene que ir acompañado con el I-N-G I am going O will be We will be going to I am going to La voy a ocupar con el Be going to La vamos a ocupar con el Present continuous So Let me write it again Continuous Or progressive Continuous Y con el ¿Con cuál otra les dije? Be going to Present continuous Y con el Se me fue la idea Presente continuo Ah Y con los gerundios Gerund Sí Sabemos distinguir Cuando le llamo gerundio Y cuando le llamo Una forma continua Del verbo ¿Qué es un gerund? What is a gerund? ¿Alguna idea que es un gerundio? Sí, saben Sí, creo que sabemos Que es un verbo Redactado con el I-N-G ¿Verdad? ¿Pero por qué le llamo gerundio? Why is Why is this called A gerund? Why? Buena idea ¿Qué es un gerundio? ¿Se le agrega el I-N-G ¿El I-N-G? No Les doy un ejemplo Cuando se llama gerundio Miren esta idea Traveling Around The world Is my passion World Miss spinning right here ¿Ya vieron esta idea? Voy a poner algo muy similar I am Traveling To Spain Next Week Miren el mismo verbo Redactado Igual Traveling Traveling ¿Pero qué pasa con la primera idea? ¿Cómo lo estoy ocupando El verbo? Como un Su G Tom ¿Ya vieron? Traveling Si es cierto que viajando Viajar alrededor del mundo Es mi pasión Pero Está redactado Con I-N-G Perfecto Pero no me está diciendo Que está viajando En el momento O que va a viajar En un futuro ¿No? Es una acción Continua Y está expresada Como un sujeto A esto le llamo Un gerundio Aquellos verbos Muy similares A la forma continua Pero que se usan Como un sujeto No expresa futuro No expresa Una progresión En el momento Sino Una acción La forma continua Entonces Es que Hizo Si Y la forma segunda Es cuando ya va Acompañado De un verbo Auxiliar O un auxiliar Por acá El verbo To be I am Miren Traveling Está acompañado De otro verbo Y traveling No tengo otro verbo Sirve como sujeto Es un verbo principal Entonces La primera idea Es un gerundio La segunda expresión Segunda Oración Es una forma continua Entonces Ahí está Eso es un gerundio Por si alguna vez Lo escuchan Ya tenemos la idea Bien clase There are Nine different rules Nueve Leía y buscaba Cuantas reglas Muchos Las Mencionan Todas otras No Not really But there are Nine different rules In order to spell The progressive form Or the general form Of verbs Son pequeñas excepciones Les llamaba Porque son Listas Bien pequeñitas De verbos Que se incluyen En seis o siete De estas categorías De ahí La mayoría De verbos Entran En el ING No tengo que Modificar el verbo Solo agrego ING Ok Nine different rules Veámoslas Una por una Para que tengan Idea de que hablamos Ok But before Esto se puede extender Un poquito Let me Check the attendance list Be ready to say Hear Or present I'm going to check The attendance list Hey class What day is today Who can tell me The date Wednesday It's Wednesday It's Wednesday 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 what Wednesday Give me the date Give me the date Wednesday Miércoles Sigan con la fecha Wednesday No Or Sí Or ¿Cuál es el orden Para dar la fecha Wednesday June June Wednesday June How do you say 14 In ordinal 14 14 La T Si no suena Sigue siendo Cardinal Ordinal I need Ordinal numbers 14 14 14 14 Y como es un Tin La entonación Va en el Tin 14 Ahí se eleva 14 Aquí estoy Miércoles 14 Vamos a ver Quien está Y quien no está En la English Class Today All right Ana Consuelo Amaya Is Ana Consuelo Amaya In the Class Today Presente Excelente Brian Alexis Ramírez Presente All right Brian Karen Beatriz Castillo Presente Deniz Nadine Enrique Presente Edwin Leonel Flores Presente All right Gabby Henry Luis Castillo Presente Henry José Antonio Ramos Presente Antonio José Edwin Valle Franco Presente Presente Ok Paulina Rafael Arturo Morales Presente Ok Rafa Ruth Margot Benitez Presente Ok Ruth Sonia Guadalupe Santa María Presente Los Felicitamos Chicos Son un grupo Muy Muy Puntual Para empezar La clase Y muy Esforzados Están en todas Sus sesiones Excellent Job Class Ok Hoy sí Vamos Démonos gusto Con esta explicación We have Nine Different Rules In order To spell Vamos a Deletrear Cómo escribo Los verbos Aquí está Number One Puse dos Por diapositiva Porque es mucha Información Y traté De resumirla The general rule La regla general Y en donde La mayoría De verbos Entra Is Whenever We add I And G To the verb This is The general rule Most Of the verbs Are going To get Into This Category The general rule Is to add Is To the verb To the base Form Veamos los ejemplos Que tenemos Acá Todos Son Redactados Como un Plan Futuro Ok Example Number One I Am Working Extra Hours Next Week Unos cuentos malos Como ejemplo ¿Verdad? I am working Extra hours Next week Es un plan ¿Para cuándo? ¿Por? Para la siguiente semana Siguiente semana Estoy planificando Desde ya That this Activity Is going to happen I am working What else are you doing? I am visiting The doctor's office For an appointment Tomorrow Doctor's office ¿Cómo podemos traducir The doctor's office Not really Como oficina del doctor Not really ¿Cómo lo traducimos? Consultorio 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 Así le diríamos Consultorio Doctor's office ¿Cómo se dice Consultorio chicos? Ahí está Doctor's office Y su jefe les pregunta ¿En dónde estás? ¿Por qué no has venido? I am at the doctor's office Estoy pasando consulta I am at the doctor's office You are now ¿Ok? Como decimos Que es un appointment O sea Es una cita Previa Claro Es algo muy planificado So I am visiting The doctor's office For an appointment Tomorrow La mayoría de veces Somos bien específicos ¿Cuándo Es que esta acción Va a suceder? Revisemos Los ejemplos La mayoría De ejemplos O de verbos Como decía Aplican a esta regla Do Plus I-N-G What is it going to become? Doing Doing How about go? Going Going Eat Eating Eating Look Looking Read Reading So as you may see El verbo no cambió Solo le acompañé Del I-N-G form Doing Going Eating Looking And reading Ok Questions about this Pregunta de alguno de estos verbos Si How do you say Eat With I-N-G With I-N-G Eating 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 Todos estos son verbos Acuérdense No son nombres No son adjetivos Todos son verbos All of those are verbs Y que es un verbo Aquel que Me expresa Una acción Un movimiento An action Do Go Eat Look Regla 1 Dígame Aquí I am Visiting The doctor office Yo sería Yo visitaré La oficina El consultorio El doctor Visitaré Yo visitaré O yo voy a visitar Como querramos tomar Yo voy a visitar Es un plan ¿Verdad? Yo voy a visitar ¿Por qué no lo puedo decir I will Visit the doctor office ¿Por qué no puedo decir Esta misma idea Con Will? I will visit The doctor's office Yo creo que Porque Ya está planificado Muy bien Uno Porque ya está planificado Y dos Porque estaría dudando Sí Pero no Sí Estaría expresando Que no es ser Certero Ok Entonces acá sí I am visiting The doctor's office I go Certer Alright Que se utiliza Como En un Presente simple Simplemente Se le agrega El ING Y se dice La fecha En la que Va a realizar La acción Exacto No lo estoy Expresando Por ejemplo Yo Estoy Visitando Dice No significa Que lo esté Haciendo En el momento Por eso Es que Me aseguro De Expresar Una Palabra O Expresión De futuro ¿Sí? Future ¿Por qué es entonces Presente Continuo? Porque yo Al momento De hablar Lo estoy haciendo ¿Cuándo? En el Presente Lo expreso En el Presente Por eso Es que es Presente Continuo La idea Lo doy En el Presente ¿Qué otra Pregunta surge? ¿Any other Questions? ¿No Questions? Si van Surgiendo Please Stop The clouds And ask Number two Hay ciertos verbos Que terminan Con Vocales Aquí es bien específico With En With A Silence Y Yo creo que les he explicado Les vuelvo a hacer el comentario La mayoría de veces La mayoría de veces Aquellos verbos De Dos Sílabas O más Que finalizan En una vocal O están Bajo el sonido O No se escucha No lo pronunciamos Pero todos Todos los verbos Que finalizan Con Consonante Sí Esa consonante Suena Miren este ejemplo Look La K Sonó al final Si se fijaron Look Read Did Read Read Estos Si es cierto Que terminan En vocal Pero es Una sola Consonante Obligadamente Tenemos que Pronunciarlos Do Go Pero hay Verbos De dos Sílabas Que finalizan En vocal Y no se Pronuncia Es muda O es silenciosa Silent E ¿Qué hago entonces? Si no se pronuncia Esa E When a verb Ends En silenciosa We drop ¿Qué significa drop? Es esta acción We drop Damos Eliminamos We drop De I And now We can add The ing Form Antes de ver Los ejemplos Revisemos Los verbos Close ¿Qué sonó al final? La E O la S Close La S La S La S Take Take La K La K Take Hate La T Hate Love La V La V ¿Verdad? Love Dine La N La N Dine ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa con la E? No sonó La incluyo Pero no la pronuncio ¿Ok? ¿Qué hago entonces? La quito Dejo la última consonante Y escribo I N G ¿Ok? Cuando no suena Se quita En la escritura Y agrego I N G José Is Receiving ¿Ok? Receive Ese es otro verbo Que creo que no está aquí En mi lista Receive Pero termina en Receiving the next workers Tomorrow ¿Qué va a hacer José Mañana? Recibir a los nuevos A los nuevos Crabajadores Ah Eh Su coordinador Su supervisor Está preguntando ¿Y quién va a recibir? ¿Quién le va a dar la bienvenida? José Is receiving The new workers Tomorrow ¿Ok? Expreso una acción La estoy diciendo En el presente Pero va a pasar En el futuro ¿Qué pasa con Nancy? Tell me about Nancy Nancy is in the kitchen What is she doing In the kitchen? She is making a cave For her birthday Alright So Nancy is in the kitchen Hay futuros Bien cercanos Si es cierto Que está en la cocina Probablemente Esté preparando Algo más Pero en un futuro Tal vez cercano Ah She is making a cake For her birthday party Ella hará Un pastel Para su cumpleaños Yeah She is making a cake For her birthday party Pregúntate los verbos Si sabemos El significado De close Take Hate Love And dying Questions about that Dying ¿Qué es ella haciendo? ¿O cómo sería? ¿Ustedes no le han cansado A entender No Estoy en lo mismo Yo no entiendo No muy bien Si es haciendo O es ya en el futuro Ella estará haciendo Let me do something real quick Vamos a agregar algo Para que Ahora Ella hará el café Hará Eso no Ni duda ¿Ella haciendo? ¿O ella hará? Party Party Nancy is in the kitchen She is making a cake For her birthday party Tonight Voy a agregar una expresión De futuro Para que no nos confundamos Miren ahora ¿Cómo la ven? Uy no ¿Qué se me hizo? La presentation Is right here Ok Le agregué algo más Nancy is in the kitchen She is making a cake For her birthday party Tonight ¿Sí? ¿Ahorita está pasando La fiesta De cumpleaños ¿O no? No ¿Cuándo va a ser La fiesta de cumpleaños? La noche En la noche Entonces ¿Qué estoy haciendo yo? Ahorita En el momento Solo expreso ¿Qué es lo que va a pasar En el futuro? ¿Se comprende? No es que ella Esté haciendo la acción Si no Expresamos ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Ya? Ella Está haciendo No Porque no es un presente No está pasando ¿Por qué no está pasando ahorita? ¿Por qué estoy diciendo Que va a ser tonight? Si estuviera pasando la acción Ahorita Ocupo Ocupo otro tipo de Palabras Por ejemplo Right now Ahorita She is making a cake For her birthday party Right now Ahí sí pasa en el presente Continua Y entonces Y entonces si le agregara eso Entonces cambiaría el verbo Y ella no llevaría Inge No Lo mismo Lo mismo Miren Una es en presente Algo que está pasando She is making A cake For her birthday party Ella está haciendo Miren esta diferencia Right now ¿Cuándo está pasando la acción? Ahorita mismo Si pusiéramos una hora 6.47 Ahorita ya está Preparándolo Está haciendo la acción Right now Pero si ya cambio la idea Y ya no digo Right now Sino que digo Tonight ¿Qué va a hacer en la noche ella? ¿Qué es lo que va a hacer en la noche? El pastel She is making a cake Ella Hará O va a hacer un pastel En la noche Solo que la redacción Es la diferente She is making a cake Eso es lo que Eso es lo que no Alcanza a entender Porque Make Es haciendo Entonces Ella Haciendo un café Un café Un pastel Ajá Creo que Ella está haciendo Por el verbo Tu y de estar Supongo yo Así entiendo yo Pero No Tenemos que leerlo diferente No es que ella está haciendo Ella Hará Porque es un plan a futuro Lo mismo que en español No 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 Ella hará Son futuro Ella hará Un pastel Para su cumpleaños Esta noche Ella hará Pero por qué Entonces no puedo ocupar El will Porque ella está dando una fecha Muy bien Si doy una fecha específica Por eso ocupo el if Y el verbo En ing Pero si yo digo She will Make a case Ella hará Ella hará Ella hará Pero es seguro o no Que lo haga No 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 estoy seguro ¿Cuándo lo va a hacer? No No Ni idea Ya ven la diferencia Entonces ¿Sí? ¿Sí? Pero entonces Siempre Si lleva ING Ella siempre Será Se le pone Como una fecha Específica Exactamente Para ocuparlo Es correcto Con el Con el will Con will No es fecha indefinida Pero siempre Se ocuparía Ella hará La misma traducción Solo que no es certero ¿Sí? Muy bien Miren esta La misma idea Con going to ¿Qué pasa? Vean acá She is going to make a cake For her birthday party ¿Cuál es la diferencia? Going to Si es cierto Vamos a volver aquí Al going to Lo que voy a tener que borrar Esto Bueno no Voy a retroceder Hay que quede la expresión It's right here Aquí está Going to Se ocupó la misma idea Pero ocupando Going to ¿Qué pasa? Es una Predicción No es algo certero Yo la vi en el super comprando Ah She is going to make a cake For her birthday party Yo creo Que ella va a hacer un pastel Para su cumpleaños Es una predicción Yo la vi comprando harina Y todos los materiales Los ingredientes Es algo certero Es algo certero Not really Going to Es una decisión Que puede ser como una predicción Tampoco es certero O probablemente Tengo intenciones De hacer Una idea Pero Son decisiones Que son anticipadas Pero igual Solo quedan en intenciones O en planes Nada certero Es lo que quiero que recordemos Esto es siempre planificado Y siempre lleva expresiones certeras De hora De días Cuando va a pasar De meses ¿Por qué? Porque es algo Que sí va a suceder Something that is going to happen Yes Podemos continuar Can we continue? No worry Vamos a ver ¿Qué verbos tenemos acá? Me decían que no les queda claro ¿Qué verbo? Which verb? Dying ¿Qué significa? Viene 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 del nombre Este ¿Ya han escuchado? Creo que sí ¿Verdad? ¿Qué es esto? Dying Dying Viene Ese es un nombre No es un verbo Entonces Dying es la acción ¿Qué es esto? Cenar 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 Dying She's dining Ella va a cenar She's dining At 10 p.m. Va a cenar Va a cenar hasta las 10 ¿Por qué? Porque tiene clase de inglés Más tarea Es un plan Que va a pasar Digo cuando va a pasar She's dining Dying Sigamos Todos los verbos Que finalizan con una E Que no detiene sonido La elimino Y ahora sí I can add the ING form Vamos Regla uno Regla dos They are over Rule number three What do we have here? All of those Verbs That are written In one syllable And they end In a vowel In a consonant What do we need to do? We are going to Double the final Consonance And now we can add The ING Estas mismas reglas Son bien similares Cuando Quieren escribir Los verbos En pasado Son Las mismas Diría yo Todos aquellos Verbos Pronunciados En una sola Sílaba Cut Hit Run Sit And solve ¿Cuántas sílabas Tengo en esos verbos? Practíquenlas Leámoslas Cut 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 Sit Run Sit And solve Run Sit Una sola ¿Cuál es? La escritura Revisemos Tenemos acá ¿Qué es esto? Letter C Es una consonante Seguida de One vowel Y que termina con una Consonante Consonante Bowel Consonante ¿Qué debo de hacer entonces? Aquellas que terminan con Consonante Debido de una Bowel En Another Consonant Y que Se leen en un solo En una sola Sílaba Voy a Agregar O Doblar O Repetir We are going to Double ¿Qué es la misma? Double O sea, escribir nuevamente The final Consonant Ya luego puedo agregar De i-n-g form Caught Caught In Seed Sitting Running Running Sit Sitting Sitting Stop Sobbing 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 Preguntas 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 de los verbos si gusta nos manda las imágenes para tener las reglas claro, se las voy a enviar ahorita vamos explicando así poquito a poquito alguno que no conozca algún verbo ¿qué será so? ¿qué hacen los bebés cuando tienen hambre? babies so they cry very loud dicen no, mi mamá se va a despertar mejor yo así bien bajito dicen no, ¿verdad? hacen lo opuesto ¿qué hacen ellos? they cry noisily lloran con toda su fuerza haciendo ruido eso es so con la traducción sollozar no sé cómo lo traducen hacer mucho ruido ¿sí? llorar fuerte eso es sobbing sobbing ¿qué otro verbo no conocen? cut cortar hit hit run ¿qué es esto? hit ¿qué hacemos con una pelota cuando jugamos fútbol? la rebotamos no, really no es rebotar cuando en el fútbol la golpeamos la golpeamos la golpeamos ajá puede ser like a just talk just strike la golpean patean hit hit that's it beat beating hit hitting hitting pero esa palabra la ocupan pero en el béisbol hit esta hit como traducción pero fíjense que este es un verbo un hit ese ya es un nombre y la traducción cambia de verbo a nombre cambian las cosas ¿sí? cut ok quedó claro todos aquellos verbos que se pronuncian en una silada y que llevan esa secuencia consonante vowel consonante I am going to double the final consonant and then the ing siguiente regla number four DJ yes tell me nadar es swim o no swim swim y este y ahí se agrega solamente el DNG swimming es el genera M porque termina M se entra en esta en este grupo miren swim swim ¿cuántas una sílaba una sílaba y termina en es esto consonante vocal consonante consonante ¿sí? explica entonces miren es swimming swimming también swimming ¿qué otro verbo recuerda? W W W que otro verbo que cumple esta regla teach teach teaching not really sing el verbo sing pero y el termina sing no no entra no no entra no porque miren consonante consonante no no tiene que llevar una tiene que ir exactamente consonante vocal consonante ¿de atrás para adelante o de adelante para atrás? ¿y el Sonia? entonces cuando tendremos que utilizarlo así con ING siempre va a ser consonante vocal consonante sí correcto ok pero eso en la última en las últimas tres en las últimas tres correcto en las últimas tres lleva dos digamos va consonante consonante vocal va en las últimas tres de cualquier orden puede ir de acá consonante vocal consonante o lo contrario consonante vocal consonante atrás para adelante adelante para atrás las últimas tres swing ya van a venir más ejemplos aquí se lo puse cinco de cada dejemos swing por ahí y draw t-shirt como dibujar draw consonante vocal consonante but in this game it doesn't apply you know draw win estoy así nada más draw win it doesn't déjenme ver por qué no aplica ese draw ending in a vowel in a consonant creo que es por la vocal ya les voy a explicar esa regla creo que más adelante viene ese draw y por qué no vaya number four saben que estas reglas nos iban a dar un poquito de tiempo hay verbos que terminan en ciertas consonantes y estas consonantes tienen un cuando las pronuncio tienen una vibración cierta vibración w y or x todos estos verbos que hay finalizar en w y or x si se fijan lo único que debo hacer es agregar el que i en g si es cierto que son de una sola sílaba puede ser que tengan esa función como el ejemplo anterior consonante vocal consonante pero es una consonante como les decía que lleva una vibración tecnología de draw entra en la misma en la misma regla que termina en una w entonces ahí no modifica solo agrego el ing entonces que podría decir que esta regla solo deben de conocerla no es necesario hacer nada con el verbo sino que agregar ng o sea que este grupo pertenece al primero no les presta atención o no modifico nada vamos con la siguiente regla o algún verbo que no conozcan por acá dice ahí que si termina en or si termina en or o eres denme un ejemplo no 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 sé yo quería un ejemplo ah ok bow que significa dicho bow bow es un action como les pongo este ejemplo de bow bow how do i explain this in english whenever es la acción de cómo saludan los japoneses lo que se me ocurre bow whenever you have your hair like this tengo mi cabello suelto and i do a bow puedo hacer un bow eso es como nombre y como verbo la acción que hacen exact para saludar como nombre y como verbo cambia la diferencia bow esa reverencia que hacen pero no sé cómo traducirlo en español bow reverencia es un nombre quiero un verbo let me see si encuentro traducción del verbo verbo bow agacharse agacharse es un verbo inclinarse inclinarse puede ser inclinarse como nombre es enrollarse el cabello y hacer un un bow un moño una cola un bow eso es como nombre como verbo si es inclinarse fix arreglar no a ver ley ah saben este como verbo ley como un verbo acuérdense ley más adelante viene un ejemplo de eso ley 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 por ejemplo cuando se acuesta en el suelo cuál es la posición que tiene ley es a recostarse o yacer en el suelo o sea estar sobre una postura eso es como un nombre como un verbo como traducimos entonces ley posicionar sobre algo poner ley ubicar sobre una superficie ley yo pongo mi brazo sobre una pared I lay my I lay my arms my arms on the wall poner pero esa es acción de posicionar poner ¿sí? como como nombre como sería ley como nombre es to ley 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 les decía una postura no sé cómo traducirla en español se me ocurre en inglés but not in spanish how do I translate this one as a noun ley as a noun busquemos ahorita y sabían que ley también existe como un adjetivo the way our position in which a teen is laid or lies yacer no sé cómo traducir eso algo que ya está sobre una superficie plana pues yace ahí alguien que está acostado en el suelo ¿qué posición tiene? he's laying una postura yace sobre el suelo ah muy bien yace sobre suelo yace pero en forma de verbo no puede yacer como no puede tener también otra interpretación muchas veces también depende del contexto estar pero no es el verbo to be estar sino ya algo que está que ahí va dependiendo de cómo está compuesta la oración del contexto también depende del contexto there we go mix what is mix fix es armar o reparar reparar vea este ejemplo bien bonito I am fixing the machine tomorrow ¿es un plan que están haciendo? ¿cuándo lo estoy diciendo? en el momento ya me tengo que ir hey I am fixing the machine tomorrow voy a arreglar la máquina mañana cuando lo digo ahorita lo estoy diciendo I am fixing the machine tomorrow right next one ¿qué más tenemos aquellos verbos que vean acá cinco terminan en una consonante perdón vocal y consonante con el estrés en el final de la sílaba aquí tiene que ver con pronunciación admit dos sílabas la segunda sube la entonación imagínense cómo voy a andar recordando todas estas reglas pero es bueno que sepan por qué se escriban así hago lo mismo I am going to double the last consonant ¿por qué? simplemente por la pronunciación ya ni siquiera es por cómo las escribo sino por cómo las pronuncio ¿será que decimos admit? no we say admit decimos begin begin forget no forget prefer no refer 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 aquí es por simple pronunciación that's it ok pronunciación ¿cumplen la regla? consonante vocal y consonante sí pero ya no es una sílaba sino son dos dos sílabas entonces podemos concluir también eso verbo de una o dos sílabas con esa regla consonante vocal y consonante también pasa lo mismo admitting beginning forgetting referring and referring ok es como que unamos dos reglas en una todos aquellos verbos de una o dos sílabas que terminan en consonante vocal y consonante hago lo mismo I am going to double the last consonante right algunas excepciones han de haber ¿verdad? probably right probablemente sí exactly por algo se dividieron las reglas sí fíjense que por eso a veces no es tan bonito conocer las reglas pero sí importante yo sé que no van a recordar toda esta información pero sí sé sí pero ajá digo yo porque si uno ya conoce las reglas vaya uno tiene ese conocimiento que a veces se le olvide pero si en alguna ocasión uno llega a ver un verbo que según nosotros vacío y está cambiado ya no vamos a por ejemplo yo digo ah era por eso era por eso exactamente no es como que y por qué y por qué este verbo exactamente por eso es que presentamos fíjense que para eso son las sesiones para que como estamos aprendiendo un nuevo idioma saber el por qué de dónde viene eso sí quizás no podemos decirles quién lo inventó quién dio la regla no ya es algo establecido pero sí explicar por qué y sé que van a ir memorizándolos tal cual después por ejemplo en mi caso yo no ando recordando estas reglas sino ya es algo que recuerdo cómo se escribe porque sí admiren inmediatamente sé que va con doble T porque no sé solo recuerdo but that's it take a look at the example qué va a pasar con él what is he going to do next week he beginning his new job in two weeks va a iniciar a trabajar ¿cuándo? en dos semanas es algo seguro yo creo que sí a menos que un día antes le digan que ya no comienza no va a pasar but we are making sure that he's going to begin he's beginning his new job in two weeks ok that's it tengo otra vez verbos verbos acá de una consonante pero acá son verbos que terminan en una no dos vocales y la mayoría de veces es esta combinación I and in so for verbs ending in I and in what are you going to do? we are going to drop this last E and we are going to add the ING form here we come yes die die lie tie and y ese ¿saben qué es este verbo? ¿quién conoce ese verbo? the last one how do you pronounce that one? ¿qué será? ¿cómo se pronuncia? vamos a buscarle la la explanation in English para que tengan idea bye bye yes si los anteriores se pronuncian die lie tie ¿cómo creen que es eso? ¿y qué es este verbo? el verbo bye ¿quién tiene idea de qué será bye? ¿lo han visto en alguna ocasión? I know idea it's like to compete competir contra un rival to compete die bye no, bye el último die es morir die lie mentir tie ¿qué hacen con sus zapatos? las cintas de sus zapatos you tie bye atar amarrar anudar anudar atar atar me encanta esa traducción atar bye ¿cómo traducir? bye es como competir competir pero con aquellas fuerzas contra alguien ¿cómo sería? yes no responde no responde cualquier cosa porque si me está ya la aplicación no responde que si me salgo espero y le voy a esperar pero sí se me está trabajando bueno gracias Denise por avisarme pero sí la asistencia ya tiene ahí gracias bye ¿qué decíamos chicos? bye bye es como una rivalidad competir con alguien a morir rival rivalizar así le podría decir como verbo rival rivalizar bye to bye revisemos un ejemplo con bye para que tengan idea sí competir con todas sus fuerzas ay me gustó she is buying she is buying in she is buying for the position in the company hay una sola posición de jefe quien va a ganar she is buying for the position in the company ella está luchando por luchando rivalizando con alguien más para obtener algo sí bye un verbo casi no lo ocupamos pero sí existe there we go next one siete es que aquí lo decimos diferente con otras palabras con otras palabras en inglés nada que ver ok siguiente regla analicemos todos aquellos verbos muy similar a la anterior que terminan en i vamos a ver acá la anterior terminaba con i en i aquí terminan con dos vocales similares i e y y i or this other two the o and i tengo tres grupos de vocal consonante o dos vocales Este tipo de verbos no se cambia. Si es cierto que terminan en vocal, podríamos pensar que tengo que quitar esta, but not really. Como son verbos, están redactados muchas veces en una consonante, perdón, en una sílaba, sería acortar más el verbo si le quito alguna vocal. ¿Qué hago entonces? Solo agrego el A-YEN-G-I-B-O-N. No es necesario removerlo, quitarlo. Gran diferencia con el verbo morir. ¿Qué es este verbo entonces? Ahí está en el ejemplo. ¿Qué es el verbo de morir? Ya no con la letra B. Su pelo, nuevamente. ¿Qué está haciendo ella? ¿Qué va a hacer ella? Teñir. Muy bien. Teñir, teñir. El verbo morir no se escribe así. ¿Se pronuncia igual? Sí. Pero el A-YEN-G o el progresivo se redacta diferencias. She's dying her hair again. Dying. Dying. Suena igual. Pero es teñir. Y el contexto me va a decir si es que se está muriendo o qué va a hacer con su pelo. No, she's dying her hair again. Va a teñir su cabello de nuevo. ¿Por qué no le gusta cómo no? Ella está matando su cabello. No, really. Ella está matando su cabello otra vez. Porque le echaron un poquito. No, really. Y acá, si se fijan, podemos agregar cuándo lo va a hacer. Aquí tal vez. She's dying her hair again. Tomorrow. Tonight. Later. Pero sí es una expresión de futuro. Ahí está. Next one. Aquellos verbos. ¿Qué pasa con esta regla? Que terminan ya en las terceras tres letras. En consonante, vowel, en letter L. Ya no es consonante, vocal, consonante. Sino consonante, vocal, L. Consonante, vowel, L. Hay dos tipos de endings. Y depende del inglés que esté expresando. Americano o británico. Nosotros nos tenemos que basar en este. The American English. Pero para referencia, les puse el inglés británico. Todos aquellos verbos que finalizan en L. Pero que su secuencia es consonant, vowel, L. We are going to write I-N-G. Solo agrego I-N-G. Inglés británico. Pueden leerlo muchas veces así. Modeling. Equaling. Traveling. ¿Ya? Pero es por eso. Porque ellos sí. Agregan una L extra. Nosotros no necesitamos hacerlo. Entonces, ¿qué significa? Que todos estos verbos finalizados en L. No se modifican. Los agregamos inmediatamente al primer grupo. Solo agregan el I-N-G. ¿Ya? ¿Ustedes dirían la pronunciación? Modeling. Equaling. Quorreling. Travel. Traveling. Verbos que no conozcan de estos dos grupos. Equal. 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 Viene del nombre equal. Igual. Equal. Sería igual. Equal como nombre. Igual. Equal. 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 Por ejemplo, Equal. Equal sería. Tengo. Tengo 10 libros acá y tengo 8 en este lado. ¿Cómo hago para hacerlos igual? Equal. Equal. ¿Qué debo hacer para que tenga dos grupos iguales? I need to equal. I am equaling. Haciendo dos grupos de la misma cantidad. Equal. Equal. ¿Sí? Por ejemplo, en un partido van dos a uno. ¿Qué tiene que hacer el otro grupo? El otro equipo. Equal. 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 Como verbo, revisemos la traducción en Spanish. Equal. Let me see. Equal. Equal. Igualar. Igualar me da. Hay varias traducciones, pero igualar me gusta. Igualar. Hacer igual. ¿Qué otra no se puede? Quarell. Quarell. Muy similar a la que vimos anteriormente. Como reñir. Pero eso sí es de pelear. Reñir. Disputar. Quarell. Disputar, ¿no? Algunos animales hacen esta acción. They quarrell. Quarell. Yes. Y otra. Travel. Model. Model. Modelar. Tip toe, ¿qué es? Ah, esta. Tip toe. Tip toe. Tip toe. Toe es. Uno de nuestros dedos. ¿Cuál será? Tip toe. Saben que los verbos igual tienen diferentes nombres. No todos se les llama fingers. Tip toe. Tip toe. ¿Qué es eso entonces? Tiene que ver con. No, tiene que ver con los pies. Tip toe. Es. Caminar. Like this one. Slow. Slow motion. Go quiet. Caminar bien despacio. I am tip toe. I am tip toe. Quiet. Caminar quietamente. ¿Cómo lo llamaríamos en español? To walk. ¿Cómo travesan el verb? Tip toe. Tip toe. Tiposamente. 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 Eso es lo que quería escuchar. Bien. Pontillas. Tip toe. Muy bien, Ruth. Ahí está. De puntitas. Tip toe. 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 Me quito los zapatos y entro así, calladito. Ay, tip toe. Primero que te dije. Es un verbo. Es que saben que muchas veces lo podemos usar como verbo y como nombre. Así de simple. Entonces, muchas veces se nos cruzan. A mí me pasa. La traducción ya lo entiendo en inglés perfectamente. Pero dárselos en español, mi mente colapsa muchas veces. Pero sí, ya ven que entre todos nos ayudamos. ¿Qué otros no conocen? Yes, what was that again? No escuché muy bien esa. ¿Cuál otro? He said oe. A hoe. A hoe. Es a how can we translate. Ayúdenme a buscar un sinónimo de hoe. En este caso, es una acción que se hace con una herramienta. ¿Cómo le hacemos hoe? Déjenme a buscar un sinónimo. ¿Dónde le repito las personas? How en sí es una herramienta. Como nombre es una herramienta. Usar esa herramienta se convierte en verbo. How as a noun. Eso voy a hacer. Aquí está. Déjenme mostrarles una picture que es un how. Para que vean que al hacerlo un verbo, se convierte en esa acción. How como un nombre. Here we go. Aquí está. Es una herramienta en sí. Wait. ¿Cómo le llaman a esto, Claes? A salón. Ahí está. Eso. Esta es la palabra que no me recordaba en español. How. Este es un... A salón. Entonces la acción de usar eso es azar. Sí, ¿verdad? Pero no de azar carne. No del azar, sino de... Azar tierra. Azar. Porque no es cavar. 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 Como no... Es cavar. Sí. Sí. Es cavar. Es cavar. Sí, sí. Usar una pala. Ya no ocupo esa otra herramienta. Dig. Dig. Es cavar. Ahora entiendo. Las manos de Blancanieves. Ahora entiendo. ¿Ya? Acabar. Acabar. Ah, ah, ah. ¿Cómo lo traducimos entonces? No, porque no es cavar. No, porque no es cavar. Arar. Arar, arar. Ok, arar. ¿Y es Mario? Sí, es Mario. ¿Y es Mario? Es a la tierra. A la tierra. ¿Otra vez Mario? Trabajar con un asadón. Trabajar con un asadón. Muy bien. Es azar. Azar, en serio. Sí, es. Con volver bolsarías y talonlar. Oh, ok. Interesting. Trabajar con un asadón. Trabajar con un asadón. Es la acción de trabajar con un asadón. Es la lista de campo. Para el trabajo de campo. Exacto. Para el trabajo de campo, incluso sí. En su casa, en el gardening. Pueden ocuparla. Así que ahí está. Ya ven, sí sé que es la herramienta, pero como verbo, ya me cuesta dar la idea en español. Traducirla. Right. Preguntas. How in, dice acá. Die in freedom. Y la última. Veamos la última. Aquellos verbos que terminan en ciertas consonantes. For example. That we have verbs that end in letter C. The consonants C. What do we need to use? Acá no le quitamos, le agregamos al contrario. Todos aquellos verbos que terminan en C. ¿Qué hago? Le agrego una letra acá. Frolic. Panic. Mimic. And traffic. Take a look at the example. ¿Quién lee el ejemplo? Take a look at the example. What is he doing? ¿Qué va a hacer? ¿Qué está planeando hacer? Yes. What is he planning to do? He is mimicking her accent whenever he meets her again. Él va a imitarlo o va a hacer una mímica de su acento la próxima vez que la vea. Es un plan. Es un plan que él va a hacer. He is mimicking her accent. Ok. Todos aquellos verbos que finalicen en C. Agregamos una acá. Frolic. Panic. Mimic. And traffic. Traffic puede usarse como nombre, como tráfico, o traficar. Traffic. Frolic igual. Sé que es una acción que hacen los animales. Por ejemplo, los gusanos, las culebras. Este movimiento. Esto es Frolic. Pero no sé cómo traducírselos al Spanish. ¿Cómo sería? Arrastrarse. Arrastrarse. Algo rápido. Frolic. Frolic puede ser también una persona robando. Robar. Conclusión. Los que tienen que recordar, verbos con C, se le agrega acá. ING. Ok. Siguiente. Volvamos acá. Verbos que terminan en L, ni se acuerden. Todos ellos, se les agrega ING. Es como que la regla ocho no existe. La regla número siete. Igual. Es como que no existe. Dos reglas menos. ¿Por qué? Porque no se modifican esos verbos. ¿Ya? Sí. Una ING nomás. Ajá. ING. Las seis. Si se fijan. Todos aquellos que terminan con. Este tipo de secuencia. Vamos a estar sustituyendo. Aquí sí se sustituye. Las seis se aplica. Porque modificamos la escritura. Las cinco también, ¿sí? Hay que tenerle cuidado de consonant, vowel, consonant. Porque ahí hacemos el cambio. En la seis solo la letra. La primera letra del verbo se utiliza. En la seis solo se cambia. La letter I la cambiamos por Y. Ya vieron. Reemplazamos. Aquí sí reemplazamos. En la five. Vuelvo a escribir. En la número cuatro. ¿Qué hacemos? Nada, ¿verdad? En la cuatro igual. No se hace absolutamente nada. La tres y la seis es lo mismo. Solo que una sílaba y dos sílabas. La número dos. Como no se pronuncia la E. La quito y la agrego A-I-N-G. Conclusión. Son tres reglas. Y de ahí te el resto. Entra en mi regla general. A-I-N-G. Ok. Hagamos una pausa. Let's make and stop right here. Esto más que todo es información. Lo que les decía y lo que me decía, ¿verdad? Antonio. Brian también creo que decía. Van a saber entender después. ¿Por qué? ¿Por qué es que se escribe así? Esa era la idea. Pero probablemente no recordemos todas estas reglas. Por eso les voy a compartir. Es cierto. Todas las diapositivas. Pero acá se va. Esta información. This is what you need to have. In your notebook. This is the one. Y este que tengan de referencia. Va a ser muy fácil. That's it. Ok, class. Comments or questions. Preguntas o comentarios de estas. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Quieres practicar? Hacemos una práctica. Si quieren. ¿Quieres practicar? No nos libraremos de ella. Meses. Simplemente. A la bodega. Hasta ahorita leo sus mensajitos, chicos. Y más pequeña que la vida. Ojo, no quiero dar un minúscula. Las mitas pequeñas. I'm so sorry. Bueno, vamos a la práctica. A ver qué tal nos va con este tema. What do we need to do? We are going to practice the ING form. If you see, we have been practicing some rules. But what are we going to do right now? Les voy a dar un ejercicio en grupo para que tratemos de aplicarlo repasado en clase. Let me send you this link right away. Van a redactar de un párrafo solo los verbos en ING. This is what we need to do. Se los comparto acá in the chat. And I'm going to send the same link to WhatsApp. Right? Uno del grupo que comparta entonces la pantalla. Voy a hacer grupos grandes para que todos nos ayudemos. Voy a hacer cuatro grupos. Four groups so you can work with your classmates. Tomen de cinco a diez minutos. Revisen esa información. Y voy a andar con ustedes por ahí. Here we go. Five to ten minutes to practice on how to add the ING to the birth. Here we go. There we go. One more time. Okay, there you have the link in WhatsApp as well. Okay, try to go with your classmates, please. Excellent. Go with your classmates. We still have some minutes to practice. All right. I'm here right now. Vamos a ver. Scroll down, scroll down, scroll down. Ese ejercicio que vamos a ver ahorita. O da el verbo en paréntesis. Tenemos que escribir la forma correcta del ING. Tratemos de redactar los verbos en ING. That's it. Por ejemplo, solo vamos a poner la forma con... Read. ¿Cómo sería ese? Reading. Read. Tratan de eso, de agregarle al verbo el ING. That's it. Read. I have the right. 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 Se debe cambiarle aquí, ¿verdad? Le quitan la E y le ponen la E, normal. ¿Cuál? Reading. Uh-huh. OK. Yo ya era HIT. Kirin. Se le pone la... Otra T, creo yo. La otra T. Ajá, la otra T. Kirin. 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 Uh-huh. Y ahí la dable Eki. Kirin. No. No lleva aquí. No, hola la Eki en ese. No, ¿qué tal? La Eki. La Eki. La Eki. Kirin. No lleva doble Eki. Not really. Fixing. No. What's it? You see. No. 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 Ni X, W, and Y. Ver. Excuse me. I don't get your point. What are you referring? Dijimos que el verbo que su segunda consonante se pronuncia o que sube la pronunciación refer, refer, refer. Ahí sí tengo que volver a escribir otra consonante. Refer, referring. La R. Tiene que ver con pronunciación, sí, refer, dos sílabas, la segunda sube, entonces agrego otra. Van a llegar a memorizar las reglas, créanme, yo ya las conozco porque ya las he usado, pero ustedes conocen en la mayoría o todos los verbos que van solo con ING. Voy a ver. Keep on working. Keep on working. Voy a visitar a sus compañeros y ya regreso. Great job. Ok. This is from number one. Aquí ando por cualquier pregunta me dicen. Aquí estoy. para poder qué pasó no sería genial pero no tenemos que estar muy chas y el número one ¿Ven? Hay verbos que ya los recuerdan. Ni siquiera necesitan comprender la regla. Ya se lo pueden. ¿Y el segundo? ¿Ven? ¿Y por qué? Ahora ya saben por qué. Porque la E no suena al final. Write, sino que suena a la T. Entonces ahora sí saben por qué es que se escribe así. Writing. Writing. La tercera es hitting. Y ahora ya saben por qué. Porque es un verbo en una sílaba. Y que termina con. Consonante. Ajá, y con una consonante que sí tiene sonido. Hitting. That's it. Hitting. La cuatro. Fixing. This mirror is delivered with fixing. Accessories. Fixing. Ya saben que es ING. No necesita modificarse. Fix. Solo se le agrega al ING. Solo se le agrega al ING. Aunque sea de un. Una sola sílaba. No pasa nada. That's it. Number five. Excuse me. I don't get your point. What a referring. You referring. Y ahí, ¿qué pasa con él? Ese sí cambia. La idea es ING. Aquello verbo de dos sílabas. Y la segunda sílaba sube la entonación. Refer. Prefer. Ahí se le tiene que volver a escribir la última consonante. Refer. 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 Otra vez la última consonante. Letter R. And then ING. Refer. This product is used to hire. Dying. Dying. Llévatelo por los ojos. Ese verbo no cambia. Solo le agrego. Ah, ahí es. So, el ING. No va a cambiar. Dying. Termina en consonante, consonante. No cambia. Perdón, consonante. Ah, pero no suena. En el siete, en el siete sí cambia. Ahí sí cambia. Lying. Termina ahí, entonces yo quería la y con la y griega. Pero, no, revisen bien qué verbo es. Si el verbo mentir o si es el verbo. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué decíamos? Ya se me olvidó. Dice una correcta. Una correcta posición. Posición ayuda a aliviar. The burden of the spine. La actina. Ah, la columna. La columna. La columna vertebral. ¿Verdad? Sí. Sí. Bueno, déjalo. Entonces, es esta. Su line. Echale ahí, pues aquí. Line, ¿eh? Sí. Quiero ver. Sí, line. La ingería. Por una y. Sí. La y, la e, por la, por la y griega y la y en g, vean. Exacto. Voy a revisar a sus compañeros del otro grupo. Ya regreso. Let me go back. Los classmates. Your classmates, yeah. That's all right. This is, ¿qué grupo es este? Number two, right? Tres. Number three. No, number three. So let me go to number four. All right. De y. Hi. ¿Por cuál van? Hi, teacher. ¿Por cuál van? Number six. Number six. Yeah. Revisemos. Let me help you. Number six. What is the verb? Verb. E. O no sé cómo se. D. Y. Y. E. Aquí está el ejercicio. Number six. Let me scroll down. El seis. Ah, ¿qué hacíamos con el cabello? Teñirlo. So this is the verb. Esa no se modificaba. ¿Qué hago? I am going to add. In-N-G. Exactly. Excellent, Gabby. Dying. I-N-G. Se modifica. Great job. No. Number seven. Number seven. Seven o two. Ajá. Y en esa. No sé. No lo puedo. Analicen si es que estoy diciendo el verbo mentir o el verbo que decíamos. ¿Cómo traduzco lie de esta posición? Miren el ejemplo que dice. Una postura correcta ayuda a aliviar como el dolor de la columna. Esta posición. Solo me imagino a alguien acostado en el suelo. Lie, lie. Pero no es mentira, es lie. Déjenme usar un sinónimo. Vamos a ver. Lie, miren. Entonces, ¿cuál sería? Ahorita apliquen la regla, no el significado. Solo sería I-N-G. Ay, no lo sé. ¿Qué piensan? ¿Solo I-N-G? Sí. ¿Solo I-N-G? No sé, no puedo opinar porque no. ¿Por qué no? Es que no la terminé de copiar. Entonces, por eso no puedo. Ay, es que no se las envió a WhatsApp, perdón. No se las envió todavía. No, no las envió. Para acostarse, dicen, fíjense. Yacer. Verbo acostarse. Verbo estar. Se puede traducir en lie. Y como mentir también. Pero ahí no estamos diciendo que estamos mintiendo. Sino. Esa es la situación. Acostarse. Y hacer algo que ya está en una posición. Ajá. No sé cómo traducen. Quiere decir que me voy a dar la tarea de traducir eso al español. ¿Por qué me cuesta? Ay, sí lo entiendo, pero no. Qué rico. Entonces, ¿qué sería? No. ¿Algo? ¿Sí? No puedo. Ay, ay. Ay, ay. ¿Acá? Aquí se cambia. ¿Y la ocho qué piensan? What do you think about number eight? Mimic. ¿Qué pasaba con Mimic? Mimic. Todos aquellos verbos que terminan en C. ¿Era la regla número ocho o nueve? ¿Qué pasaba? Se le agregaba una K. Bien. Más el ING, ¿verdad? Se le agrega una K. Y en el ING, Mimic. Ajá. Y... Tiptoe. Y entonces, en la siete, ¿cómo era? Ahí está, ahí está. L-Y-I-N-G. ¿Sí o no? ¿A qué se llama? Aquí está, ¿verdad? L-Y-I-N-G. ¿Sí? ¿Sí? Número nueve, vean la nueve. Tiptoe. Si no me equivoco. Solo se le agrega el ING. ¿Verdad? No cambia. ¿Está correcto? Tiptoe en... L-Y-I-N-G. Admit. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. ING. No sé. ¿Ah, sí? Ay, no sé. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Admit. Admit. ¿Por qué es que hago esto? Solo el ING, ¿verdad? Ah, si no. Consonante, vocal, consonante, ahí está la explicación, consonante, vocal, consonante, ¿sí? Consonante, vocal, consonante, bien, vamos a ir con el grupo a ver cómo les fue a ellos, vamos a repasar las reglas ahorita, great job guys, let me bring your classmates back, ya vamos a su consultorio, yes Denise, yo me intenté meter y me sacó y me quedé aquí, pero lo hice, quedé al 70%, lo máximo Denise, ahorita vamos a revisarlo y me ayuda a responder, ¿ok? Here we go, ahorita va a ver cómo es que se responde y, ah, es que así era, va a decir, no está tan difícil, ya va a ver, don't worry, this is just practice. Chicos, 100%, 50%, ¿cómo se sienten con las reglas? Hola. Tuvimos que recurrir a las capturas, bueno, menos yo. Ah, ok, muy bien, Mario va tomando capturas, ya le voy a compartir eso, por cierto. Número uno, I am reading. 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 Esta ya me la puedo, ni siquiera sé por qué se le agrega ING en ustedes, right. Writing. Es fácil, algunos, algunos. Se le quita la E y le ponen la ING. ¿Y por qué se le quita la E? Porque termina en E y la E casi nunca se me ha comido. La E, silencio, no tiene sonido. Writing. Y porque ya me la C dicen, I already know this one, it is writing. Hit. What about it? Hitting. Like this, right? Hitting, why? Termina en hit. Consonante, vocal, consonante. Vocal, consonante. That's it. Fixed. Tiene una sílaba. Sí. Pero entonces, ¿por qué fixe entonces, no? Porque en X, y consonantes como la X, como la W, y habían otras excepciones, no les pasa eso. Porque. Like this, fix him. Refer. Excuse me, I don't get your point. Why are you referring? I don't get your point. What are you referring? ¿A qué te refieres? Refer. Refer. Dijimos que hay verbos de una sílaba, dos sílabas. Refer. Su segunda sílaba sube la entonación. Por eso es que le agrego. Referring. el verbo teñir no lo olvidemos porque la e final no tiene sonido entonces solo elimino esa e y ahora se puede agregar ing se duplica cuando simplemente consonante vocal cuando consonante vocal consonante ahí se puede escribir nuevamente pero hay ciertas excepciones por ejemplo el verbo termina en x y sigue la consonante vocal pero x es una excepción el verbo time no cambia se acuerdan porque no cambia si cambia o no 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 cambia si cambia o no cambia no cambia no cambia si dicen no 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 cambia entonces así queda no yo me acuerdo que no cambia no cambia la y si cambia la 7 la y si le cambia pero aquellos verbos que terminan en ee y e en oi eso no cambia este es uno que no va a cambiar sigamos el 7 si que pasa con el 7 que elimina la i la e ah ahora si le agrego la y y será el verbo mentir no verdad que verbo es este no la i es el verbo posicionar acostarte acostarte echado posicionar echar echado estar echado tendido echarte correctamente pero no echar de echar de es que el español sino de echar de echar de echar de la casa no Mimi que pasaba con Mimi termina con letter C what do we need to do exactly this is letter K how about tip show lo que decía Henry ah Henry tip show el no cambia son los alegres ni en el tip show el no cambia el que el verbo o Henry no el verbo el verbo el verbo el verbo Henry que pasa ahí admit que pasa con admit admiring my phone admiring o admit si le pongo una o dos si doble t por la pronunciación admit por eso admiring admiring me tell me tenía muchos años de ver esa palabra toe pero nunca le había visto esa antesílaba tip toe oh imagínate adelante adelante sí porque trabaja en una máquina que se llama toe toe ok toe sí ya van a y saben que es el toe como les decía los toes déjenme mostrar que es acá cerrar de punter toe les voy a mostrar que son los toes there we go no tan bonita esta imagen pero aquí está los pies los dedos de los los de las manos se llaman fingers y los de los pies se llaman toes son los dedos uy pero es este dedo por eso les digo que sea el primero los toes pongamos los tip toes aquí está exactamente esta acción es tip toe esta sí de puntita puntita con los dedos de sus pies tip toes and that sí clase lo hicimos una vez más we did it no se preocupen esto es práctica solamente como decíamos la información se presenta para que ahora se comprendan ah ahora entiendo por qué es que tengo que hacer esto porque cambio porque quito porque repito la consonante porque no right siempre es necesario hacerlo probablemente en un futuro ocupemos el ing y ahora ya vamos a saber por qué we are going to know why yes ok cuando pasé la asistencia todos estaban conectados a la sesión sí con gusto les voy a compartir ahorita esta información a whatsapp pero mándale mándale la información sí sólo quiero escuchar los últimos minutitos pregunta chicos questions about this o comentarios más que todo comments about what we did today qué hicimos ahora sólo las reglas del INN questions sólo las comparten las mando a whatsapp ahorita ok vamos a enviarlo ahorita a el grupo la mano ahí está la primera did you get it thanks you are welcome eso lo demen antes de que se me vayan ahí está bien explicado any other question qué otra pregunta tienen no 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 comments right no comments mañana volvemos sí mañana viene se fijaron que hay una segunda parte we have the second part segunda parte del ejercicio ya más práctico sí sí es si si quieres puedes vivir ahora voy a quedarme viendo esto para que le llegue whatsapp right Gracias, because of your coming tonight. We are going to continue in tomorrow's class. It is Friday. We did it today. Have a good night, class. Bye-bye. 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 I see you tomorrow in the world. Bye-bye. Mira lo que hiciste. Gracias por ver el video.